¿Qué tal amigos y amigas del canal del club? ¿Cómo anda? Estamos un lunes temprano, comenzando la semana con mucho fin de semana, con mucha actividad y con una semanita también con muchas cosas por hacer, entre ellas hoy con la clase sobre Anderson, el ciclo que estamos dando en el club, que se llama Alo Anderson, ajedrez minimalista, ajedrez de pocos recursos o algún otro nombre que ustedes quieran poner. Fue una idea de revisar algunas partidas temáticas que ha jugado el gran maestro Ulf Anderson, que es como les comenté la semana anterior, gracias a Dios todavía está vivo, seguramente jugando al ajedrez y entrenando, por un lado, y por otro, partidas de grandes jugadores que jugaron Alo Anderson. Quien no vio la clase anterior, bueno, al principio les recomiendo, acá debería pasar un cartelito ahora que diga mirar la clase anterior, porque fue la introductoria, me gustaría que quienes ven por primera vez esta, miren la anterior porque también los va a orientar mucho. Comentamos que para mí Anderson tiene un estilo único en toda la historia del ajedrez, y no porque otros jugadores no hayan jugado en algún momento Alo Anderson, sino porque él fue fiel toda su vida, a su estilo. Eso lo posibilitó estar cuarto en la escalaforma mundial, no logró ser campeón mundial, pero un jugador que ha dejado mucho en la historia, y que la característica era, como estaba una vez pasada, una temprana simplificación a medida que él podía, un exquisito manejo de los finales, y una observación muy profunda sobre lo que es la estrategia del juego, por la cual indicaba que posiciones, como dijimos la vez pasada, donde algún gran maestro manifestó, daríamos tablas, diciéndonos acá no hay nada que hacer, él ahí comenzaba a jugar, y comenzaba a jugar de una manera brillante, que le posibilitó ganar muchas partidas. Este estilo, como les dije, también tiene un lado, no sé si decirlo negativo, pero uno sabe que es limitado, en el sentido que, bueno, dije yo, no vas a llegar a ser campeón del mundo cuando siempre así, pero además la posibilidad de hacer tablas, y a veces de hacer tablas, unas piezas blancas con jugadores que son inferiores. Yo la vez pasada mostré la partida que él había jugado con Roach en el año 79. Recuerdan, ahora vamos a ver la posición que está ahorita comentándoles. Hice un trabajito para esta clase, antes de empezar con las dos partidas del día de la fecha, que él ya la jugó varias veces esta posición, por lo menos porque dice mi base, la jugó en el 76, en el 78, en el 80, en el 2004, en el 2009, en el 2013, y hasta en el 2016. Fíjense, hace unos años volvió a caer en esta posición. Pero sin embargo, los dos puntitos que ganó fueron en el 76, con sus dos primeras partidas, entre Marovic y Roach. Increíble, ¿no? Porque él ganó esas dos, después se las jugó con jugadores muy buenos, con jugadores muy buenos, por ejemplo, Ort y Lugojevic, en el 78, en el 80, ahí fueron tablas, pero después tiene otras cuatro tablas con esta posición, con jugadores menores, menores que él, con todo respeto. Neiman, Marinkovic, Sill, Henderson, jugadores que por ahí no son grandes maestros, y él no logró quebrarnos. Por eso le digo, el estilo es interesantísimo, en la medida que no tengamos que ganar dos partidas para ser campeón. ganar sí o sí. Bueno, esto es más o menos lo que les puedo comentar sobre Anderson. Bueno, hoy tengo, como digo yo, un invitado. Otra cosa que me estaba recordando, disculpen antes de pasar a la pantalla, es que en aras a investigar, mire muchas partidas, la posición y busqué en la base, y es increíble que muchas veces, en la posición que les voy a mostrar ahora, la partida se da tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que el jugador ve que no hay nada y da tablas en la jugada 10, 11, 12. No, desde mi punto de vista, lo que pasa ahí es que la tabla es arreglada de la semana, y eligen una variante rocosa, por llamarlo de alguna manera, con temprano cambio de damas, como para dar las tablas. Pero no se crean, no tomen en cuenta esas partidas. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Acá está Lichés. Voy a pasar rápidamente, sin ningún tipo de comentario, simplemente decirles que yo a este sistema les puse cuatro fianquetos, más precisos de dos. La vez pasada hicimos algún comentario sobre las jugadas. Yo ahora las voy a pasar nomás, porque en realidad lo que quiero llegar es a esta posición. Como verán, se están acá gestionando los fianquetos. Vamos con los últimos dos que nos quedan. Esquema muy lindo para estilo Sanderson, quizás para otros jugadores no. Entonces, ustedes saben, mientras voy pasando las partidas, es que cuando se crearon el fianqueto y el demás, cuando los vanguardistas de Breyer, etcétera, Nisovich, jugaban, como se llaman los retos, como se llaman los retos, o empezaron a jugar los fianquetos, hubo algunas burlas de parte del ajedrez clásico, entre ellos de Tarras, que decían, el doble agujero, que decían. No concebían otra manera de jugar que no sea ocupando el centro rápidamente. Y ellos llegaron a decir, creo que fue Breyer, fíjense en su afán por quebrar con el paradigma vigente, el juego de las blancas después de las jugadas de cuatro estaba en agonía. Fíjense hasta dónde llegaron. Muy interesante toda esa época. A mí me encanta. Les recomiendo que la lean. De los años 20. Estamos en las vanguardias. Bueno. Acá. Tampor. Dama hacke. Dama hacke. Dama hacke. Tampor. Bueno. Ya llegamos. Bien. Llegamos a la posición que quería. Les cuento de nuevo. En esta posición, en esta posición, varios, varios grandes maestros o jugadores han dado tablas. Ya le digo, para mí, porque la partida estaba arreglada, obviamente. Bueno. En la casa anterior, analizamos la jugada Asac. ¿No? Una obra brillante de el querido Anderson vs. Robach. Hoy vamos a ver dos partidas de Smilo. De Smilo no le voy a hacer mucha presentación, porque todo el mundo lo conoce. Es campeón mundial. Séptimo en la historia del ajedrez. Un jugador realmente notable. Con una calidad artística muy grande. Especialmente para manejar posiciones estratégicas. Pero Smilo era un jugador muy completo. Bueno. Yo le digo dos partidas de él. Fíjense que él tuvo más éxitos que Anderson en relación a proporción. Porque tengo solo dos partidas de él con este esquema y las dos las ganó con Blanca. Cosa que Anderson no pudo. No sé si ha jugado más. Yo les quiero decir que si alguno tiene una base más completa y en algún momento ve que Smilo jugó alguna partidita más con esta posición o el mismo Anderson fuera de las que yo nombré me avise porque me interesaría. Yo me manejo con una base la que tengo, digamos. La del T-Mail. Y hasta ahí me dio esto. Muy interesante porción. Bueno. En vez de A6 jugó Torres Eucho. ¿Quién está jugando a gol negra? Un conocido también. Conocido porque pobre Fischer no pobre, Fischer no tenía medio mal que era este hombre Pal Benko. Que jugaba para Estados Unidos. Homónimo de otro jugador que tuvimos acá en Argentina de Francisco Benko. Muy querido por nosotros. Jugador que jugó como hasta los 100 años. Y Benko era un jugador que animaba todos los torneos de Estados Unidos y de algunos sonales. Bueno, vamos a ver qué pasó. O sea, es Smilo jugando por un jugador duro. ¿En qué año? En el año 69. Bueno, vino Caballo D7. Acá estamos tratando de sacar las piezas. Torre FD1. Atención acá. Estas jugadas tipo rutinarias por llamarlas de alguna manera. Allá el blanco tiene una amenaza. No sé si están viendo que hay una posibilidad de hacer torre por C8 y un caballo es Aijac que daría ventaja. Por lo tanto, torre FD1 plantean bueno, decidiste o me largas la columna o haces algo para defenderte ahí. Para los que ven por primera vez la clase recuerden vamos a lo temático que Anderson se metía en estas posiciones porque él cuando veía que tenía una debilidad del jugador del rival del rival perdón aprovechable como era la casilla C6 en este esquema él las ingeniaba habíamos dicho también que por una sola debilidad no se alcanzaba para ganar la partida. Esto es lo que señalan los teóricos que hay que crear dos o tres debilidades que las debilidades generalmente se generan otro flanco y que tienen que ver muchas veces con avances de peones que justamente provoquen flotes con la estructura rival y ahí aparece otra debilidad y ahí Anderson te liquidaba ya con dos o tres era durísimo. Y ni hablar de que en los finales la posibilidad y la presencia del rey podría ser decisiva como en la partida anterior también para tenerlo en cuenta. Por lo tanto lo que está haciendo Anderson ahora es centralizando las piezas y viendo si puede generarle algún temita más. Cosa que hizo porque las negras aquí jugaron caballo C5 y ahora sí esta jugada es temática yo me animaría a decir que en este esquema es imprescindible le hicieron Anderson me miro todos los que juegan este esquema que tienen ganas de ganar tratan de hacer B5 para fijar las casillas de 6 por lo tanto vino B4 caballo A4 caballo B5 y ojo que ya estamos molestando hay ideas de entrar por la séptima con el caballo el caballo negro el colega del B5 el de A4 ha quedado mal un tema que vamos a tener en cuenta por lo tanto Pal Benco decide largar la columna yo diría que el primer triunfo del planteo blanco tenemos la columna para nosotros bueno acá vino A5 jugada razonable A3 torre de 8 digo jugada razonable el anterior para poder buscar algo por supuesto el blanco no iba a capturar ahí sino que iba a firmarse torre C7 como ven ya el blanco está entrando ya tenemos la torre en séptima otro principio Denisovich válido siempre en los finales bueno y acá Benco juega una jugada como para complicar juega torre de 5 evidentemente ve que la defensa pasiva no le gusta porque Milo está creciendo su posición y busca complicar un poco sin defender el peón atacar el caballo rival pero acá las bracas tienen una vuelta muy interesante con ese caballo que lo hemos visto en partidas de Anderson es como un rodeo para poder ocupar la calle entonces el caballo a7 no está mal las negras capturan capturamos a por b4 a por b4 y ahora jugamos esas para defender el peón caballo a6 bueno como verán estamos progresando con blancas ustedes me van a decir todavía no veo como ganar esto es medio lento para mí pero no se van a ver las dejo un cachito observamos ya hay un plan acá bueno siempre un plan digo miremos un poquito las piezas blancas están mejor activadas que las rivales hemos logrado entrar en la posición rival en la calle a C6 en la calle a C7 y ahora tendríamos que ir por la estructura de peones del negro según lo que habíamos enunciado y yo ya veo que el blanco nos están todos mirando que tiene un plan lindo que podría ser meter un caballo en E5 y encontrar ideas sobre la estructura negra sobre los peones negros y hasta posibilidades de imágenes de mate por lo tanto ya no se puede jugar tan relajado digamos porque hay amenazas el blanco amenaza meter un caballo en E5 muy interesante bueno acá las negras jugaron una jugada controvertida seguramente acá se equivocaron habría que haber jugado una defensa pasiva ante el plan que les digo pero Benco activó su torre jugó torre de 2 tal posiblemente un mal cálculo hizo o no apreció muy bien porque fíjense ahora si caballo caballo E5 perdón torre por y acá es importante no capturar de torre porque podríamos tardar porque nos juega en rey G8 y nos queda amenazada la torre y el caballo cuidado con eso esto se lo digo porque sé que hay chicas que miran las clases tienen que tener cuidado siempre los detalles tácticos la jugada es caballo por F7 que es muy dura porque ahora hay la posibilidad de sacar al caballo con algo reboleándolo con algún jaque bueno y acá quería parar porque vieron que yo comento mucho el tema de las estructuras de finales hay ganancia para las blancas tenemos dos islas de peones una configurada por F2 D3 H2 y la otra por B4 contra 3 B6 E6 y G6 H7 eso favorece a las blancas al que tiene menos islas de peones en un final tiene cierta ventaja y ya les digo jugadores de este estilo de estas características como Anderson es Milo y Carpó capa blanca vamos a seguir sumando vamos a sumar a Carson Kiri es tremendo la posibilidad de perder muy clara con todos esos pequeños detalles bueno acá las negras jugaron H5 caballo hack y una jugada intermedia muy buena jugamos Rey F1 amenazamos la torre para poder después hacer F4 y que ya esté ahí la imagen más devoluda yo entiendo que acá Benko ya confiaba en algún tipo de defensa entregando la calidad se la jugó con el Rey pero realmente acá está perdido observen un poco que mal que quedó el caballo allá en A4 que no se movió más hace las mejores obviamente es Milo que está en su momento de gloria única torre C2 y acá decidió abandonar realmente la partida está perdida el blanco vino a defender H2 para que no hubiese ningún problema ese caballo sigue por ahí supongo que irá A4 y en cuanto hagamos por ejemplo un Rey E3 el blanco está fácilmente ganado tiene varios planes para ganar más concretos con el Rey y el peón el Rey de H3 ya no gravita y hay un tema más que lo estarán viendo seguramente son muy rápidos planeras que hacen con ese caballo ahí no sirve para nada sería muy bien en D5 vamos a poner una que sea buena entonces tendría que volver por C5 el problema es que si juega caballo C5 solo porque le hacemos torre por C5 y el Rey Negro no está en el cuadrado bueno como era una de nuevo no sé si les quedó la misma impresión que les conté yo la vez pasada así ganan estas personas ¿no? uno me voy a esta partida y dice bueno a partir de ahora jugo el 4 si gano todos los finales bueno no es tan fácil no es tan fácil acá hay una pequeña ayudita de los rivales pequeña digo porque son jugadores buenos hasta ahora hemos visto a Robach y a Benco dos grandes maestros pero también hay una clase fabulosa que todo esto que parece tan fácil me acuerdo algo que me dijeron de chico viendo una partida de Capablanca no recuerdo quién pero me dijeron que la calidad de Capablanca tenía que ver con cuando vos veías sus partidas te decías yo podría jugar así y ganar fácil pero no es tan fácil después hay la precisión de las jugadas y la observación de esos pequeños detalles no es para cualquiera fíjense eso se va creciendo durante nuestra vida ejercística pero nunca logramos esa perfección que tienen algunos pero es interesante si les gusta este estilo probar bueno me dicen estás de nuevo en la misma posición otra vez la misma la última en la próxima clase vamos a abordar otra pero yo les quiero dejar líneas de investigación como siempre les digo me gusta la interacción muchas veces he recibido desde que estamos en el canal desde hace dos años subiendo tantos videos muchos y buenos aportes de ustedes así que cualquiera que quisiera hacer algún aporte no tiene más que escribir por aquí por privado por donde ustedes deseen bueno vamos al 76 volvemos el 76 es un torneo muy interesante que yo recuerdo tener el libro varios eran varios intersonales estamos buscando a ver quién podía ser el desafiado y esos intersonales eran interesantes porque siempre América Latinoamérica Sudamérica podía poner jugadores que se escodiaran con lo bueno me acuerdo del maestro de Villarpaque Rubinetti que jugó un intersonal como Fischer no sé famoso Fischer campeón del mundo bueno y acá con Blanca jugaba nuestros queridos Milov y con Negras un jugador que vino a Argentina mucho tiempo yo he llegado a jugar con él era maestro internacional colombiano ya falleció Oscar Castro Castro un jugador muy original recuerdo no sé si no fue en este intersonal que le ganó Petrociá rechazándole tres desestables era un jugador que se apartaba de todos los esquemas jugaba a correr más al estilo moderno hubiese andado muy bien en esta época donde se juega así salvando las distancias como algo Rapport jugaba a veces en algunas líneas pero por supuesto estoy salvando la distancia porque Castro no llegó a tener el nivel de Rapport bueno y acá seguramente entró en esta posición porque no se dio cuenta o no había tanta información porque ya les digo que la jugada para evitar este esquema en su momento debía haber sido otra forma de desarrollo después por ahí caballo 6 antes porque realmente no le debía gustar para nada es donde hay que defender esta posición con Smilo bueno hemos visto a 6 hemos visto torres 8 ahora vamos a ver una tercera jugada y algunas otras pero estas que les muestro son más o menos las más importantes caballo a 6 ahora para ver si el caballo puede venir a pelear con el rival insisto de nuevo la ventaja que tenemos ahora por la casilla C6 las blancas jugaron torre FD1 torre Fc8 fíjense Smilo fue igual que el anterior hasta ahora no hizo nada nada distinto bueno Rf6 parece una jugada lógica tenemos a Rai y la querida caballo B5 ya nos estamos encariñando una que otras jugadas porque ya vimos la maniobra nos afirmamos sobre A7 está la posibilidad de cambiar torres internos por A7 y estamos maniatando el juego negra acá no hay caballo B8 y nada por el tiro porque ya brinca caballo C7 por lo tanto el caballo tiene poca movilidad bueno acá vamos a ver el plan que elige Castro Castro jugó caballo C5 y acá creo que los que vimos ya las dos clases anteriores empujamos este peón a B4 que es la jugada temática caballo E6 torre por ahora voy a comentar sobre el plan que eligió Castro me van a decir ¿qué pasó? que Gustavo en el medio de todos estos cambios se colgó un peón no en realidad no se colgó un peón yo creo que lo entregó Castro ya les digo el jugador que no se marcaba esa posición él quería atacar teniendo en cuenta esto que por ahí es mejor un final de torres activo con un peón de menos con una torre activa buscando contrajuego que una defensa pasiva desde mi punto de vista lo hizo por ese motivo básicamente porque ahora fíjense que juega torres C2 se mete en séptima y ataca a los dos peones pero hay A4 y a torre por E2 quizás terminó acá el análisis de Castro no lo puedo saber la blanca juega otra vez el caballo hace 8 vieron como el caballo molesta y observemos esta posición si bien tenemos dos islas por banco igualdad de peón ahora la torre negra no puedo decir que está pasiva está activa y las piezas negras están bien el rey está bien el caballo dentro de las pocas posibilidades que tenía en este esquema está bien ubicado sin embargo me van a decir bueno me van a decir cheque igual o no para nada porque las blancas consiguieron otra debilidad algo muy importante no en el flanco rey en este caso fíjense que los esquemas son flexibles sino en el flanco de la dama que es el famoso dos contra uno obviamente en cuanto el blanco hace un peón en el flanco de las damas las negras ya van a estar bastante inferiores y teniendo en cuenta que Smilov ustedes saben que escribió un libro sobre finales de torre era un técnico fabuloso yo diría que está bastante mal ya pero probablemente el jugador colombiano pensó que todavía podía complicar con la torre en séptima bueno acá hace una jugada medio desesperada pero para emprestar un poco el blanco es un cómplice b5 capturó Smilov torre b2 fíjense que jugada interesante esta caballo b6 siempre el caballo molesta ¿eh? vieron como molesta obviamente no te puedes comer el peón de b4 porque hay un doble ahí en p5 decisivo entonces caballo b6 las negras están tratando de aguantar como pueden este jaque es muy importante este jaquecito aquí apartamos al rey y dejamos libre el camino para el peón rey g7 pues ahí está la bollo lo hacemos todos caballo a6 otra jugada que se nos va de las manos caballo c5 miren que linda jugada y caballo por tempor y unimos los peones y se termina la lucha única única caballo b4 b7 ya estamos llegando caballo c6 torre d7 ubicamos muy bien las piezas bueno acá la partida ya está totalmente definida el plan me parece que es sencillo ¿no? mirarlo creo que está jugada torre c7 y con la idea de torre por c6 o con la idea de torre c8 y apoyar la entrada del peón por lo tanto acá ya la partida está terminada caballo a5 torre 7 y Oscar decidió abandonar obviamente acá ya tenemos el peón de mar totalmente neto limpio la partida decidida perdón bueno hasta acá llegamos con las dos partidas de hoy conclusiones yo sé que a algunos les va a gustar la idea de jugar este pie ojalá lo puedan hacer yo he intentado también jugar no la misma posición porque a veces depende de tu rival pero sí con ideas parecidas como verán es un ajedrez altamente técnico muy preciso pero muy contundente también si ustedes de nuevo ven las tres partidas que hemos analizado van a ver que parece que el negro casi que no comete errores por lo menos no hay ningún error grave y sin embargo el blanco plasma una gran victoria por pequeñas cositas que se van a juntar bueno espero que les haya gustado el lunes que viene seguramente grabaremos otra clase con una nueva esquema ya nos corremos de este puede ser un esquema parecido pero nos corremos de este y como siempre les digo lo mejor para mí sería dejarles algún tipo de enseñanza que les pueda servir no solo a nivel teórico sino a nivel práctico como siempre entonces les mando un abrazo y nos veremos la semana que viene a la semana que viene a la semana que viene ya la semana que viene Gracias.